Bueno, un torneo patagónico de físico-culturismo. Contame, ¿cuándo es? ¿Cómo es la metodología? ¿Qué premios hay? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, el torneo se va a realizar el sábado 19 de noviembre en el gimnasio municipal, auspiciado por la Municipalidad de Cutralcó. Caen justo los eventos de verano en el marco de la ciudad. Así que va a estar lindo, esperemos que haya mucha concurrencia. Va a ser un torneo de físico-culturismo y fitness que entrega 100.000 pesos en efectivo, en premios para los ganadores de cada categoría. Las actividades van a comenzar a las más o menos 10 de la mañana con las instituciones de atletas, pero en sí el torneo va a arrancar a las 14 horas. Creemos que se va a extender hasta las 18 o 19 horas como mucho. ¿Cuál es el valor de la entrada, si yo quiero ir a ver? El valor de la entrada es de 1.000 pesos y se pueden adquirir las entradas ahora en esta semana y la que viene acá en el gimnasio. Con anticipación. En el 4GIN Carlos Hachado de 3A INTE. Bien. ¿Ya tienes anotados para...? Tenemos algunos inscriptos interesados de Mendoza, de Bariloche y del Valle. Así que algunos inscriptos tenemos. Es más, nosotros estamos presentando a un atleta también a quien nos va a representar la semana que viene. Y ahora este fin de semana, este sábado 12, hay un torneo en Chocmalas que también nos va a representar. Va a ser su primer torneo. Yo lo preparé, mi atleta. Así que él nos va a representar este fin de semana y la semana que viene. ¿Y cómo se llama? Gustavo Cofresi se llama. Así que, bueno. ¿Tiene alguna categoría? Igual en la categoría va a entrar en máster, categoría máster, pero vamos a ver el peso, qué peso da. Bien. Pero viene bien, viene bien. ¿Cuántas categorías hay en el torneo? Y hay varias. Hay varias porque tenés culturismo, senior, promocional, o novice, como se dice, se llama ahora, el novato. Después tenés culturismo máster, después tenés culturismo, bueno, también culturismo para mujeres. Y después tenés lo que es body fitness o bikini, también para mujeres. Bien. Y también tenemos la categoría wellness, que también es para mujeres. Es variadito. Son varias categorías. Además van a tener estampar que alquilen para los que quieran ir a vender. Claro, tenemos espacios disponibles para los que quieran tener su espacio para venta de suplementos, ropa, lo que sea, todo lo que quieran. Tienen que consultarnos al teléfono mío o al de la chica que está con nosotros, Andrea, que también está en la organización. Bien. Estamos Andrea, Mauro, mi hermano y yo, Pablo. Así que se pueden acercar al gimnasio y ahí les damos todos los datos de cómo hacer para que adquiren un lugarcito para exponer y vender sus productos. Bien, así que la cita es el sábado 19. El sábado 19, 14 horas, en el gimnasio municipal. Bien.